Hola a todos de nuevo, los que no estabais antes y comentaros que Iván recien llegado de Gold Coast, ¿cuánto hace que llegaste Iván? Pues llegué hace unas dos semanitas y algo, aproximadamente. ¿Todavía con el jetlag o no? Sí, la verdad que me duró como 5 días o 6, el jetlag. Uff, lo pasé mal, lo pasé mal, la verdad, no me esperaba eso. Día, a mí me cuesta más siempre al volver que cuando voy, cuando voy como que me recupero más rápido, no sé por qué, será por las ganas, ¿no? Yo la verdad que cuando llegué allí, de hecho me hospedé en el hostal y nada más llegar me quedé frito, o sea, y al día siguiente súper natural y súper bien, pero una vez llegué aquí a España, no sé, de verdad, la cabeza, no sé si lo echaba de menos a Australia o no sé qué, pero no podía conciliar el sueño, vamos. Ya, pues bien, oye, mira, vamos a empezar, bueno, vamos a empezar con la Carla, chicos, ¿vale? ¿Por qué Australia? Bueno, pues, Iván, tú, ¿por qué diste Australia? Sí, bueno, a ver, todo empezó ahora como unos 7 meses más o menos, estaba en mi habitación y obviamente quería dar un cambio en mi vida, hacer algo diferente, así que cogí el portátil y bueno, recabé información de, yo creo que todo el mundo me ha pasado por estos pasos previos y nada, miré pues Inglaterra y me miré Noruega, Irlanda, Estados Unidos, ¿no? Y al final, pues, de una forma u otra llegué a Australia, que no sé ni cómo porque jamás en mi vida se me había ocurrido yo lo de Australia y al final, pues, mira, tope también conocí YouTube, además y la verdad que acabé allí, o sea, fue a abrirse a los ojos y estaba allí en Australia prácticamente. Sí, sí, y también, bueno, quieras que no, lo que más me convenció a mí, obviamente, puede ser que esté muy lejos, que lo está, pero la balanza al final se equilibra con el tema, por ejemplo, a mí me encantan las olas, yo soy canario, me encanta el buen clima, que allí es que todo el año es buen clima, con buenas olas, buenas vibraciones y es un país que te ofrece de todo, el tema del trabajo, con el, no sé si ronda al 5% aproximadamente de paro y, no sé, es un cúmulo de todo, el visado de estudiantes que te permite trabajar, un poco todo, que es lo que ayuda, ¿no?, al impulso. Sí, exactamente, yo también creo que la primera vez que he decidido irme para Australia era como, en verdad, te vas a la otra parte del mundo, ¿no?, un poco de impresión porque son muchas horas de vuelo y tal, pero sí que es verdad que luego te compensa, pues, lo que tú dices, con el clima, la calidad de vida que tienes, me encanta que los australianos, a los australianos les gusta mucho la vida en el aire libre, lo de las barbacoas públicas en parques es una cosa que, por ejemplo, a mí me flipa, porque en España no es común ni el ir allí y apretar un botón y hacerte una barbacoa delante de la playa, la verdad que son cosas que, en cuanto a la calidad de vida, a mí me encanta y también, pues, lo que tú dices, que el visado estudiante te permite trabajar, bueno, puedes estudiar inglés y combinar con el curro para pagarte la estancia, por lo menos, y bueno, y si tienes suerte, es verdad que hay mucha gente que consigue ahorrar un dinerillo y luego ir viajar por Australia o Nueva Zelanda o... Sin duda, sí. Sin duda, sin duda. Vale, lo único que... comentar un pelín los tipos de visado, ¿vale?, lo que, bueno, lo más difícil para los españoles cuando nos vamos a Australia es el tema del visado, porque sabéis que, bueno, tenemos que, para entrar en el país necesitas una visa que te lo permite, ¿vale? Entonces, el visado más es el visado de turista, pero este visado es para la gente que quiere ir a conocer el país, a viajar, es un visado gratuito si quieres estar tres meses y, bueno, el principal inconveniente es que este visado no te permite trabajar, entonces, para la gente que va de vacaciones es genial, pero para los que a lo mejor queremos vivir ahí la experiencia trabajando y tal, este visado no podríamos solicitarlo, ¿vale?, no deberíamos porque es ilegal trabajar. Luego vamos a comentar el estudiante, que es el que solicitó Iván en su día, que hicimos juntos. Bueno, luego entraremos en profundidad sobre los requisitos y trámites, pero básicamente el visado os permite trabajar 20 horas semanales mientras estudiáis y luego full time o 40 horas semanales en los meses de vacaciones, ¿vale?, con lo cual ya comentábamos, podéis, normalmente, bueno, se puede una persona, un estudiante mantener y tal con 20 horas semanales y, bueno, pues luego en los meses de vacaciones si podéis trabajar un pelín más y agarrar un poquito, pues genial. Y luego está el visado Work and Holiday, ¿vale?, que ahora también vamos a comentar. Bueno, como os decía, el visado de turista te permite estar entre 3 y 12 meses, el e-visitor del de 3 meses es gratuito, pero cuando queréis estar más tiempo, entre luego 6 o 12 meses, ya según el tiempo, puede costar entre 130 dólares y 335, ¿vale? Hay muchas veces que cuando se solicita el visado de estudiante, para 3 meses normalmente no, pero cuando queréis estar más tiempo, inmigración puede pedir su experiencia económica, es decir, os puede decir con qué dinero vais a manteneros un año en Australia si no tenéis previsto trabajar, en donde tendríais que demostrar, bueno, o acuentar una cuenta bancaria con el dinero que tengáis y tal. Muchas veces también es cierto, y yo sé de gente que le ha pasado, que cuando llegas a aduanas te preguntan tus intenciones en Australia, entonces si tenéis billetes de avión entre diferentes ciudades o podéis demostrar que vais 100% hacia el turismo, mucho mejor para no tener problemas en Australia, porque como sabéis, con este visado es ilegal trabajar, ¿vale? Y bueno, si os ven con intenciones de trabajar, pueden no dejarlos entrar, eso puede pasar, ¿vale? Bueno, aquí vemos el visado de estudiante, ¿vale? Iván, con tu colega, ese es el amigo de clase. Sí, Martín se llamaba, de Colombia era. ¿Y sí? Un buen niño, sí, sí, sí. Buena foto. Vale, pues mira, el visado de estudiante, como sabéis, yo no soy tú, nos dedicamos a ayudaros a todos los que queréis ir a Australia con mucha de estudiante a solicitar la visa o elección de ciudades, elección de escuelas, ¿vale? Y bueno, para solicitar el visado el mínimo son tres meses, ¿vale? No hay máximo, podéis estudiar tantos meses de inglés, tantos meses de vez, como queráis, pero el mínimo son siempre tres meses. Para solicitar este visado, inmigración nos obliga a tener contratado un seguro médico, ¿vale? Es el Overseas Health Student Cover y el costo es 45 dólares mensuales, ¿vale? O sea, mucha gente nos pregunta, si yo tengo contratado un seguro privado en España o en mi país y tal, está muy bien, es un seguro extra, pero una de las condiciones es que tengáis el seguro médico de estudiante obligatorio también, ¿vale? Cuando habléis con, bueno, cuando estoy haciendo los trámites y tal, le podéis preguntar a vuestra gente lo que os cubre y tal, ¿vale? Pero normalmente con este siempre suele ser suficiente. ¿Tú tuviste que ir al médico en alguna ocasión, Iván, en Australia? Nada, yo no, no, por suerte no tuve que ir a ningún sitio. Por suerte, por suerte. Sí, sí, por suerte no. Genial. Ni mi novia tampoco, así que estuvimos a salvo, o sea, no hay salvo. Mejor, mejor. Sí. Vale, pues bueno, en cuanto a pruebas médicas, antes sí que las pedían y teníamos que ir siempre a Madrid o Barcelona, con lo cual los que sois de Canarias o yo, por ejemplo, que soy de Valencia, era un poco coñazo porque tenías que desplazarte. Ahora no las suelen pedir, a no ser que hayas viajado a algún país exótico y tal, pero bueno, normalmente no las piden. Yo particularmente tampoco tuve que hacer nada de ninguna prueba médica previa. ¿Cuándo aplicamos tu visado? ¿Fue en febrero del año pasado? No, creo que fue un poquito más tarde, en mayo, sí, fue mayo me parece, marzo, marzo. Bueno, las quitaron a partir de noviembre del año pasado, que es de noviembre, pero bueno, antes era obligatorio. Y bueno, en cuanto al tiempo de los trámites, siempre decimos lo mismo, la gente que lo tiene súper claro, que te quieres ir y sabes ya cuándo, bueno, cuándo puedes marcharte para Australia, con cuanto a más antelación lo hagamos mucho mejor. Más que nada también, porque nunca recomendamos comprar el billete hasta que no tienes el visado aprobado. Entonces, por el tema de los vuelos, yo estoy ahora haciendo los trámites con gente que se va en enero y los vuelos para irte de aquí a enero están por mil dólares de ida, o sea, mil euros de ida solamente. Claro, si tú te lo miras con cuatro meses de antelación, a lo mejor puedes pagar mil doscientos ida y vuelta. Sí, sí, sin duda. La antelación es la clave aquí, además. Y recuerdo que, bueno, en mi caso, lo hice contigo Laura, el visado, y no sé cuánto tardó, pero nada, o sea, que no te dabas cuenta y en mi caso tuve todo aprobado muy rápido, en apenas unos días, de hecho. Pero sí, yo también particularmente recomiendo, porque queda que nada, nos vamos a Australia y es todo un poquito también más relajado, hay que pensarlo bien en este caso y los tiempos son muy importantes. Ya. Sí. Sí, exacto. Vale, y también, a ver, es que nos están preguntando por aquí cositas sobre un saldo de pareja y tal. Bueno, ahora lo comentamos, comentar también que nosotros tenemos convenio con Singapur Airlines y con Emirates, que hay un descuento para estudiantes en YouTube, que esto también cuando vosotros habláis con vuestro listener o agente en este caso, os explicará todas las condiciones, ¿vale? Entonces, bueno, el visado estudiante tiene un coste de 550 dólares, ¿vale? Entonces, dólares australianos. Entonces, no pasa, da igual si estudiáis tres meses que diez, el coste del visado es del mismo si se lo hizo a la vez. ¿Vale? Y luego también tenéis la opción del visado de pareja, que creo que por aquí, por el chat, nos han preguntado. Sí. Vale, el visado de pareja se solicita al mismo tiempo que el de estudiante, ¿vale? En este visado, el principal requisito es que uno de los dos está obligado a estudiar y la pareja se puede beneficiar del mismo tiempo de la misma duración que el que estudia. Vale, entonces, lo único que sabe es que con misa de estudiante se pueden trabajar 20 horas semanales y 40 en los meses de vacaciones, pero la pareja siempre puede trabajar solamente 20 horas semanales, ¿vale? Esto es importante. En ningún caso puede estudiar, puede trabajar full time, exceptuando la gente que estudia en universidades o másteres. En este caso, sí que ambos podrían trabajar full time, ¿vale? Pero en cursos de inglés o curso web, solamente la pareja part time, ¿vale? Y como sabéis, bueno, trabajar es legal con este visado. A ver, voy a ver un segundito que nos preguntan por aquí. Vale, ¿el seguro se puede pagar mes a mes si solicitas el visado de estudiante? No, no. El seguro es obligado a pagarlo en su totalidad con antelación, ¿vale? Bueno, ya os digo, es un requisito que nos da inmigración y no hay otra opción. Hay gente que a lo mejor se viene dos años y tiene que contratar el seguro por dos años. Si por lo que sea cancelas en el primer año, lo que te queda de seguro te lo devuelven, ¿vale? Sí que es, pero, bueno, ya os digo que siempre por adelantado. Otra pregunta interesante es que me dicen por aquí sobre el dicho de pareja. Si tienen que estar casados o tienen que ser chico-chica. Vale. Pueden ser chico-chica, chica-chico-chico. Es verdad que esto es interesante porque esta semana hemos tenido un caso de dos chicos. No hay ningún problema, ¿vale? También pueden entre parejas del mismo sexo, no hay ningún problema. Y en cuanto a si tienen que estar casados no es obligatorio, pero sí que hay que demostrar con documentación que la pareja lleva, que lleváis juntos más de 12 meses, ¿vale? Yo siempre digo que podemos adjuntar billetes de vuelo, fotos, reservas de hoteles. Sí, bueno, sí. Que está muy bien. Exacto. Pero siempre tiene que haber un documento legal, que puede ser un contrato de alquiler en el que aparezcan el nombre de los dos, un contrato de compra-venta, una cuenta bancaria conjunta, ¿vale? Yo, Laura, perdona que te interrumpa. Sí. Que yo con mi pareja también, lo que no llevamos al año, entonces no pude aplicar esa visa, pero me parecía una visa muy interesante para aquellas parejas que puedan demostrar la convivencia y demás. Yo en mi caso no pude y tuve que aplicar la visa de estudiante. Sí, sí, la verdad esto es muy interesante, sobre todo si uno, a lo mejor uno controla el inglés y el otro dice, pues mira, voy a estudiar yo porque yo creo que lo necesito. La otra, la pareja puede venir y acompañarle y estar todo el tiempo completo, ¿vale? Pero sobre todo demostrar que lleváis juntos más de 12 meses, esto es súper importante, ¿vale? Exacto. ¿Qué más que me...? Vale, una pregunta que me ha saltado, ¿cuánto se tarda en solicitar el visado y que te lo den? Vale, como comentaba Iván, él tuvo suerte y se lo dieron súper rápido, ¿vale? Normalmente suele ser bastante rápido, a lo mejor tarda días o una semanita, pero también nos hemos visto en el caso de que por lo que sea alguien tarda más tiempo o le solicitan más documentación, que normalmente nunca hay problema, se reúne la documentación y se aporta, se sube en la voz de inmigración, pero bueno, por eso os decimos también el tema de hacer más antelación, para evitar cualquier contratiempo, cualquier retraso que... ¿vale? Vale, a ver, como ya hemos comentado en la historia positiva sobre el visado estudiante, permite trabajar en intrasemanales, culta en menos de sus vacaciones... Vale, en cuanto a... ¿cómo sería un...? Vale, lo primero que tenemos que hacer, chicos, sería elegir la ciudad. Mucha gente, ya lo tenéis súper claro, que queréis ir a Gold Coast, en este caso como tú, Iván, por el... Sí, sí. Que va, para nada. Para mí, Gold Coast lo llevo... bueno, es que lo llevo tapado, de hecho. Tengo las coordenadas de Gold Coast aquí. Sí, sí. Así que imaginaos, imaginaos como el Gold Coast. Sí, bueno, ahora comentaremos las ciudades, pero bueno, hay mucha gente que lo tenéis súper claro, otra gente que a lo mejor estáis entre una ciudad u otra. Bueno, primero que nada sería elegir la ciudad, luego nosotros facilitamos todas las escuelas con las que trabajamos en esta ciudad. Hay que decir que nosotros siempre intentamos tener como un feedback de los estudiantes y una recomendación de las escuelas. Cuando tenemos una queja o varias quejas de escuelas, intentamos dejar de recomendarla porque no queremos que vayáis a escuelas de las que nos han hablado mal, evidentemente. O sea, las escuelas que ofrecemos normalmente suelen ser escuelas de calidad. ¿Vale? Entonces, haría la matrícula con la escuela y ya haría el primer pago. ¿Vale? Y cuando hacemos el primer pago, ya luego se puede aplicar al visado estudiante. Bueno, nosotros ya os vamos indicando todos los trámites paso por paso, pero una vez que os aprueban el visado, ya podéis entrar legalmente en Australia. ¿Vale? Entonces, por ejemplo, imagínate que un estudiante empieza el 1 de abril. Nosotros siempre recomendamos llegar un pelín antes, como dos semanitas antes de una semanita. Sí. ¿Por qué no? Por el tema del alojamiento y tal, ¿no? Iván, ¿cómo lo dijiste? Yo en mi caso exactamente, o hice caso en todo, y llegué dos semanitas antes, me parece, aproximadamente. ¿Y para qué? Pues para aprovechar esa primera semana que estuve en un hostal, pues buscándome piso, buscándome todo el instalarme y demás, y así que no se hiciera todo tan agobiante, porque una vez que empiezan las clases, también es verdad que depende de qué escuela, pues son más estrictos con la asistencia, que ya hablaremos luego, y obviamente hay que seguir las normas, y necesitan un poquito de tiempo previo para hacer todos los trámites, el banco, la tarjeta del móvil, etc., etc., el piso, todo eso. Claro, sí, veréis que también para hacer estos primeros trámites os ayudamos con el colaborador, ¿vale? Ahora lo comentaremos también, pero vamos, el caso es que una vez os ha revaluizado estudiantes, si queréis llegar un mes antes a Australia, se puede, pero tenéis que tener en cuenta que hasta el día que empezáis el curso no se puede trabajar, ¿vale? Tanto el main estudiante, el estudiante como la pareja, ¿vale? Sí. Entonces, vale, a ver si hay alguna preguntita más que queráis que resolvamos. Sí, yo quería aprovechar para comentar también que ya que hay tanta gran variedad de visados y demás, y uno se ajusta a un perfil concreto, que lo pensemos muy bien antes de ir, en el sentido de que si yo quiero estudiar y trabajar, pues visados estudiantes, si solo quiero turismo, pues te pides turismo, y si en el caso de las parejas, las parejas. Y el tema es ese, porque a lo mejor pides una cosa y a lo mejor te puedes arrepentir, y bueno, aquí estamos invirtiendo dinero y obviamente hay que pensarlo dos veces, simplemente pido un poco de prudencia en ese aspecto y que cada uno piense en lo que va a ser realmente en Australia. Sí. Sí. Sí, Iván. Vale, pues a ver, bueno, ahora sobre tipos de cursos, ¿vale? Que muchos nos habéis estado preguntando. Bueno, como sabéis, los cursos que la mayoría de los estudiantes realizan son cursos de inglés, ¿vale? La gente que quiere ir a Australia a aprender inglés, normalmente, bueno, hay varios tipos que se hacen cursos intensivos de inglés, son cursos normalmente de 20-25 horas semanales, depende de la escuela, ¿vale? Y el coste varía mucho, depende de, no tanto de la ciudad, pero sí de cada escuela o de las necesidades que hay en cada momento, ¿vale? Pero normalmente están entre 200-280 semanales, ¿vale? Entonces, en cuanto a los cursos, están el inglés general o para negocios, Cambridge, IELTS, que estos serían los preparatorios, ¿vale? El inglés general sería, pues, bueno, en este curso hay niveles desde el elementary o desde el 20 hasta el avanzado, ¿vale? Entonces, el primer día que llegáis a clase, os va a hacer un test de nivel y según vuestro nivel que tengáis cuando llegáis a Australia, os ponen en una clase o en la otra. Ahora, si contratáis 12 semanas de curso, no significa que las 12 semanas vais a estar en el mismo nivel, ¿vale? Normalmente, según vuestra evolución, os van cambiando de clase, ¿no? Iván, tú hiciste General English. Exactamente, yo me matriculé en un curso General English. El primer día me hicieron la prueba de nivel, que, bueno, afortunadamente me metí en el nivel intermedio y a partir de ahí, pues, ya vas escalando a raíz de tus actitudes y demás. Yo, en mi caso, al final de todo, llegué al advanced y la verdad es que allí es que aprende, con el mero hecho de ir un poquito a clase y de escuchar fuera a los australianos y hablar con ellos, ya aprende rapidísimo. O sea, no hay que preocuparse por el inglés para nada, ¿eh? Eso seguro. Qué bien. Sí. ¿Cuántas semanas hiciste tú? 24 en total, ¿verdad? Sí, sí, exactamente, justo. Y se te hizo muy pesado porque yo siempre, mucha gente, porque sabéis que entre curso y curso siempre se puede hacer un break de dos meses. Sí, sí. Yo, en mi experiencia personal, también yo hice como tú, o sea, seis meses de inglés y yo recomiendo totalmente el break porque te sirve para recargar pilas, porque quieras que vas muchas horas a clase y yo creo que hasta incluso te sirve para asentar conocimientos, para practicar, ¿no?, para ver todo lo que has aprendido. Totalmente. Yo tenía las clases de lunes a viernes de, ¿de qué hora? De ocho y media a una aproximadamente y las tuve durante seis meses seguidas porque en mi caso, bueno, tuve problemas personales aquí en España y tuve que venirme un poquito antes. Entonces, lo que hice fue quitarme el break que tenía dos meses, si no recuerdo mal, y lo junté todo, lo uní y tuve seis meses al final de clases y, bueno, quieras que no, los dos primeros meses muy bien, pero luego también te pesa un poco, o sea, que el break es totalmente aconsejable, sin duda. Sí. Sin duda. También lo recomiendo. Sí, sí, sí. Pues sí, esto sería, chicos, en cuanto al inglés general, ¿vale? Luego, como os comentaba, están los cursos preparatorios de Cambridge, que normalmente suele ser el First o el Advanced, algunas escuelas también tienen el Proficiency, y luego el IELTS, ¿vale? Entonces, sí que es cierto que para acceder a estos cursos preparatorios el nivel que os exigen es más alto. Por ejemplo, al inglés general podéis acceder cualquier persona, tengáis, aunque vas a hablar nada absolutamente de inglés, puedes acceder porque hay nivel elementary, pero, por ejemplo, para los Cambridge sí que las escuelas intentan que haya como un estándar, un nivel mínimo, y también, en realidad es bueno porque sabes que toda la gente de tu clase, más o menos, vais a tener el mismo nivel. Entonces, te preparan para exámenes oficiales, son cursos muy enfocados a luego a la prueba, tanto, bueno, como os comentaba el Cambridge y el IELTS. Esto en cuanto a los cursos intensivos de inglés, ¿vale? Vale, luego están los cursos VET o TAFE, ¿vale? Estos cursos serían como el equivalente a la formación profesional en España, ¿vale? Entonces, normalmente, bueno, hay varios tipos de escuelas, VET y TAFE, ¿vale? Los cursos, las escuelas TAFE son escuelas privadas, ¿vale? Y dentro de estas escuelas habría como dos tipos. Hay escuelas en las que solamente tenéis que ir a clase una vez por semana, que serían los cursos, ¿qué decimos? Los cursos de Business, Management, Accounting, de deportes, de Sports and Recreation, como veis en la diapositiva, ¿vale? Entonces, esos cursos, los que vais una vez por semana, tenéis que tener en cuenta que la calidad de la enseñanza, pues, es bastante limitada, más que nada por eso. O sea, mucha gente, es verdad, que estos cursos los hace, los cursos sobre todo más baratos que veáis, mucha gente los hace más, a lo mejor, por tener un museo de estudiante que por lo que vais a aprender en realidad. O sea, obviamente, si te lo tomas en serio, siempre vas a aprender, porque si haces un curso de Business, siempre vas a aprender vocabulario relacionado con el área de estudio, tal. Pero si una persona ha hecho ADN España y luego se va a hacer un curso BED de Business a Australia, que equivale a un FP, tenéis que saber que en cuanto a contenido nos van a enseñar nada que no sepáis ya. O sea, obviamente, vocabulario y tal, sí, pero tenéis que tener en cuenta esto, ¿vale? Y luego estarían los cursos BED en escuelas más competitivas, ¿vale? El precio es un pelín más elevado. Estaríamos hablando que los cursos más básicos a lo mejor cuestan unos 3.000 dólares por seis meses de curso y los cursos BED más competitivos a lo mejor cuestan unos 5.000. Desde los 5.000 hasta hay más caros, ¿vale? También veréis que en los cursos, bueno, y luego están los cursos TATE, que son como instituciones del gobierno, son cursos muy reconocidos por las empresas en Australia y también son cursos mucho más competitivos, ¿vale? En estos tendrías que ir a clase mínimo dos, tres veces por semana y también tienen un contenido muy práctico. A lo mejor al final del curso no tenéis que hacer exámenes, como estamos acostumbrados en España, pero sí que durante el curso tenéis que hacer muchas prácticas, trabajos, con lo cual yo lo veo un método de enseñanza muy interesante también, ¿vale? Y, bueno, estos TATE y los BED más competitivos de TATE ya serían a lo mejor de Childcare, Hospitality, cursos de Automotive, Mecánica, ¿vale? Son cursos que realmente luego en Australia sí que os pueden abrir las puertas laboralmente. Entonces, mucha gente, es cierto que cuando viene a Australia al principio decide hacer un curso barato y luego se da cuenta que quiere quedarse más tiempo y ya realiza un TATE. A lo mejor a veces, si tenéis pensado que daros mucho tiempo, vale la pena invertir un poco más al principio, si os lo podéis permitir, y hacer un curso que realmente valga la pena, que no invertir dinero en un curso que luego no sirve para nada. Sí. ¿Vale? Y luego universidad. Tenemos a un chico, Marcos, que sé que está por aquí, que él quiere estudiar en la universidad o un grado, un máster y tal. Bueno, como sabéis, la educación en Australia es bastante elevada, ¿vale? Un máster os puede costar a partir de 10.000, 16.000 dólares el semestre, ¿vale? A lo mejor un curso de 3 años, un bachelor os puede salir por 60.000, 70.000, o sea, son caros, pero sí que es verdad que universidades reconocidas mundialmente y, pues bueno, la verdad que sería una muy buena, ¿vale? Comentaros que las universidades, sobre todo los cursos TAFE y universidades, empiezan siempre en los meses de febrero y julio y tenéis que tener un muy buen nivel de inglés para entrar, os pedirán un certificado de inglés, como el Cambridge, el avanzado, o cualquier equivalente, ¿vale? Bueno, si queréis más información de los cursos, ya sabéis, os pedís siempre a vos, como siempre a vos YouTube, nosotros os enviamos toda la información y os explicamos bien en todos los tipos de cursos. Vale, me preguntan por aquí qué duración tiene el visado estudiante, como os comentaba, chicos, hoy se ha ido la diapositiva. Se ha ido, se ha ido, segundo. Estamos aquí, ¿verdad? Vale, perfecto. Aquí, vale. Bueno, respondo antes a una pregunta, ¿qué duración tiene el visado estudiante? Como hemos comentado, es la duración, o sea, el visado estudiante siempre va en función de los cursos que hagáis, ¿vale? Entonces, como sabéis, cuando estudiáis el mínimo son tres meses, la acción siempre regala un mes extra, ¿vale? Si estudiáis tres meses, tendréis cuatro meses de curso. Si estudiáis seis meses, podéis hacer un break entre curso y curso. Tres meses de curso, dos meses de vacaciones, tres meses más de curso y un mes extra. O sea, se pueden hacer muchas combinaciones. O hay gente que dice, vale, yo primero estudio un curso de inglés de tres meses para meterle caña y luego me voy a un curso BED, que creo que me va a venir bien hacer un curso, bueno, de lo que sea, de business o lo que sea. Entre el curso de inglés y el curso BED también se puede hacer un mes de vacaciones o dos meses de vacaciones. Sí, Laura. Laura, yo también quería apuntar que… Sí, Laura. Sí, sí. Que quería apuntar que es bueno que también seamos un poco conscientes y que yo, por ejemplo, al principio me acuerdo que te pregunté que me quería sacar el máximo de visado posible y demás, que obviamente nos dejamos llevar un poco por la ansiedad y por las ganas de estar ahí mucho tiempo, pero es bueno también ser prudente y sacar unos mesesitos, unos nueve meses, por ejemplo, yo creo que está bien, cosas así, y que siempre estamos a tiempo de prolongar todo el visado y contratar más y más. Lo que no se puede es lo contrario, o sea, si una vez que contratamos tenemos que ser conscientes de lo que contratamos porque si luego no nos gusta, que no va a pasar, pero puede pasar, es más difícil deshacer eso que no hacer, así que recomiendo eso. Claro. Sí que es cierto que al principio mucha gente venimos seis meses, nueve meses o incluso un año. Cuando estás en Australia y ya quieres renovar, sí que son los casos de gente que a lo mejor no va por dos años, porque ya estás en el país, ya sabes que te gusta, ya sabes lo que hay, a tu estabilidad, entonces esta gente normalmente suele renovar más, pero sí que es cierto que al principio, pues eso, lo normal son seis, nueve meses, yo tampoco recomiendo la gente que me dice, voy tres meses y estoy cuatro, en verdad a mí me parece muy poco tiempo porque ten en cuenta que cuando tú llegas a un sitio nuevo siempre tienes un periodo de adaptación en el que tienes que encontrar trabajo, tienes que encontrar alojamiento, te haces tu círculo de amistades y tal, ¿no? Y cuando se acaba el visado, entonces hace cuatro meses particularmente me parece poco, pero bueno, de todo hay. Sí. Vale, a ver si hay alguna pregunta que tenemos que responder, ¿no? Están las chicas ahí por el charlatope, muchas gracias, he visto que está Laura por ahí, hola, Lauri, ¿cómo estás? Lo del trabajo, trabajo. Vale, entonces, Work and Holy. No, es que te escucho mal. Vamos a comentar ahora la Work and Holy, es que seguro que... Sí, vale, vale, vale. Seguimos, seguimos. No, dime, dime, Iván, perdona, que te he cortado, dime, ¿qué querías decir? No, que uno de los usuarios comentaba que sí es posible vivir con las 20 horas semanales trabajando y que yo quería apuntar que de sobra, o sea, de los trabajos más básicos que, por ejemplo, en España o en otros países no están bien pagados, allí el salario mínimo es bastante alto, no sé si mínimo, mínimo, como unos 15 dólares la hora, así que con eso te da para, vamos, para toda la semana tienes tu capacidad y tienes tus caprichitos y tienes incluso para ahorrar, o sea, que sin duda se puede. Sí, ahora comentaremos todo porque es verdad que con las 20 horas semanales sí que da. Ahora lo comentamos. Vale. Les voy a explicar un poco el tema de la Work and Holy Day, ¿vale? Porque sé que muchos estáis interesados. Entonces, la verdad que esta visa, para la gente que quiere ir a Australia a trabajar y a viajar, es una muy buena oportunidad. Los que controláis el inglés, bueno, está genial, podéis estar en un año y si no me equivoco, a partir de hace poco, bueno, ahí salió una nueva ley que se puede renovar el visado Work and Holy Day. Entonces, es una muy buena opción. Lo único que tenemos que cumplir una serie de requisitos, sobre todo la edad, estar entre 18 o 30 años, quizás lo amplíen a 35, me parece. Y hay que reunir una serie de documentación, como es la carta de apoyo del gobierno. Hay que tener un certificado de inglés, que puede ser un 5,5 de IELTS o el equivalente, bueno, o un Advance o el equivalente del TOEFL. Hay varios tipos de exámenes que se pueden presentar. Uno de los requisitos imprescindibles que mucha gente nos pregunta es que se tiene que solicitar desde fuera de Australia. No hace falta que estéis en España, podéis estar en Bali o en Nueva Zelanda, donde sea, pero no podéis estar en Australia. Y en el momento de la solicitud, tenéis que adjuntar también un extracto bancario en el que tengáis más de 5.000 dólares australianos, ¿vale? Bueno, también tenéis que tener educación superior, que me lo he comentado. Me parece que son mínimo dos años de universidad o un FP de grado superior, también creo que que se puede, ¿vale? Y como os comentaba, bueno, ya os digo, 12 meses, hay 60 plazas para españoles, ¿vale? Pero solo se puede trabajar 6 meses para cada, o sea, con cada compañía, ¿vale? Es decir, no podéis estar 6 meses trabajando para la misma empresa, ¿vale? Y si alguien que también os ha dado el paso, quiere venir con la botanjola y quiere estudiar inglés, podría estudiar un máximo de 4 meses, ¿vale? El importe son de 440 dólares. Y el principal inconveniente creo yo es que somos muchos los españoles que ahora aplicamos a este visado, ¿vale? Por ejemplo, yo sé que Chile todavía quedan visas y tal, pero España el año pasado la solicitud, la convocatoria se abrió el 1 de julio del 2016 y a fecha del 1 de agua ya nos quedaban más visas. Entonces sí que tenéis que tener en cuenta que si queréis solicitar esta visa, prepararlo todo con antelación y el 1 de julio aplicar, porque si no, es una opción para ir a Australia y mucha gente, el primer año, recuerdo que yo la pedí y no se terminaban, duraron hasta noviembre, me parece, y claro, porque no era tan conocida, pero ahora que ya la gente ya está más atenta y que sabe que los trámites no son tan complicados, si sabes inglés y tienes los requisitos, es fácil aplicar al visado. Vale, ahora vamos a lo interesante. Trabajando en Chile. ¿Este no? ¿Dónde? Sí, 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 esto fue un apartamento que de hecho conseguí este currito, porque ahí en Australia el trabajo se consigue mucho también contacto, la barbacoa o el tema de ir a clase, ya simplemente alguno que se va y te deja tu puesto, el puesto de trabajo libre, pues gracias a eso conseguí este trabajo, era de cleaner, tenía que hacer las habitaciones, me pagaban, no recuerdo, pero 22 dólares por habitación, no era por hora, pero bueno, que para empezar, y no te pidan inglés, porque los que me contrataban hablaban español, o sea, que eran hispanos y no hubo problema con el inglés, porque yo cuando llegué, obviamente mi nivel de inglés era bastante más inferior que el de ahora, entonces, pero bueno, eso me salvó, me salvó de mucho, la verdad. Qué bien, qué bien, Iván. Oye, ¿y qué tardabas más o menos cerca de la habitación? Porque si te pagaban 22 la hora. Disculpa, disculpa. ¿Qué tardabas más o menos en...? Ah, hombre, partiendo de la base que yo nunca he trabajado de limpiador en España, ni nada que se le parezca, pues obviamente ellos la verdad que fueron amables, me decían, mira, tú tómate tu tiempo, porque aquí te pagamos por habitación, o sea, yo me podía tirar todo el día, que me iban a pagar lo mismo, si solo hacía una habitación, entonces no recuerdo, pero no llegaba a las dos horas, más o menos, una hora y media, iba bajando el tiempo poco a poco, pero el primer día sí tardaba una hora cuarenta y cinco, más o menos, hasta que le pillaba, sobre todo las sábanas, que son muy fastidiosas de hacer. Y lo hacías tú solo, claro. Sí. Sí, lo hacía yo solo, éramos un grupito de como de ocho, así más o menos, trabajadores y nos sacaban como los toreros a la plaza y cada uno que se busque la vida limpiándola y así fue, fue muy divertido. Bueno, yo también me acuerdo que la primera vez que fui a Australia, que estaba estudiando, también estuve trabajando en un hotel de Byron Bay, un hotel súper guay, me encantaba el hotel como era, decorado así con, pues bueno, todo de naturaleza, ¿no? Todo de surf, playa y trabajaba también limpiando habitaciones, pero trabajamos un grupo de dos. Y entre semana me pagaba 22 dólares, sábado 24 y domingos 32 dólares la hora, o sea, hacíamos como cuatro horas al día. Y luego en Australia hay una cosa, bueno, en los public holidays, en los días de vacaciones, normalmente en todos los sitios pagan doble o a triple, o sea, yo he llegado a cobrar la hora a 48 dólares, ¿vale? Con lo cual, si me preguntáis si podéis, obviamente depende de cada persona, o sea, hay gente que a lo mejor se va a conformar con lo primero que encuentre, que son 15 dólares la hora. Pero si seáis espabilados y os movéis, o sea, hay trabajos. O sea, pueden llegar a pagar hasta 25 dólares la hora, 30 dólares la hora. Entonces, siempre hay que moverse. Lo que dice Iván es súper importante. Los contactos, el estar, el hablar con gente, el ofrecerte a personas que conoces, que se tienen que, se pidan a España, que pueden dejar su trabajo. Eso también es muy importante. Y sobre todo también la actitud de cada uno. Sin duda. Porque desde España es difícil buscar trabajo porque las cosas van muy al día. El primero que llega al restaurante y se presenta y ven que eres un tío echado para adelante y que dominas el inglés. Obviamente, si tienen a un tío ahí que puede empezar mañana y tú estás escribiendo desde España, van a contratar mucho antes al que esté ahí. Entonces, el consejo es ir a Australia, hacerte un currículum y patearte la ciudad y puerta... Sí, Laura, yo quería comentar que es muy importante la actitud y el quitarse la vergüenza y que allí lo que no funciona en nuestro país o en nuestros países, allí funciona, que allí vale todo. O sea, es decir, yo recuerdo que encontré trabajo de camarero enviando mensajes a través de una aplicación, en Facebook también, mira a este amigo de no sé quién, envía un mensaje y te puede salir un trabajo. O sea, allí el mínimo detalle te puede salir un trabajo. Hay que aprovechar todo, todo. Sí, es verdad, Iván. Sí, sí. Sí, sí. Y si no, pues la gente que a lo mejor dice... Es cierto que la gente que a lo mejor vamos con un nivel más inferior de inglés, no podéis estar con el público, no podéis estar sirviendo o la recepcionista porque no podéis entender. Entonces, de cleaner, como hiciste tú, Iván, al principio, a lo mejor no se requiere tanto el inglés, pero sí que se requiere a lo mejor que seas más escabilado, que seas más activo, ¿no? Entonces podrías hacer este trabajo. O yo siempre lo digo, yo tengo una amiga en Byron Bay que está dando clases de flamenco, o sea, otra que está dando clases de baile. O sea, es buscarte la vida y ver para qué eres tú, ¿no? Que se te da bien. Y hacerlo, dar clases de español, o cuidar niños, o... Yo tengo gente que ha estado trabajando de mudanzas, dejar dinero... O sea, hay infinidad de posibilidades. O sea, el inglés obviamente es muy importante, pero al principio, cuando no tenéis el inglés también, podéis hacer otro tipo de trabajo también. ¿Vale? Y lo que comentaba Iván también... Todo. ...encontrar trabajo, todo vale. Colaborador, en los YouTube, sabéis que organizamos siempre actividades, barbacoas, excursiones y tal. Siempre, pues, yo creo que asistir y conocer gente siempre viene bien por el tema de esto, de conocer gente, contactos y al final te puedes servir de ayuda. Páginas web también. Sí. Cuando llegué a Australia... La aplicación Gountry, la famosa Gountry, ahí se encuentran muchos trabajitos... La verdad que pueden ser un poco más esporádicos, que si lo comparamos con SickJobs o cosas así, que la verdad que se diferencian que uno, digamos, son trabajos más estables, de alguna forma, el SickJobs y el Gountry, pues, son trabajos que salen rápido y se van rápido. O sea, hay que estar atentos y te puedes ganar unas propinillas a la semana que van muy bien. Sí. Exacto. Pues, en realidad, nosotros también hay grupos en Facebook, por ejemplo, de españoles en Australia, o chilenos en Australia, latinos en Sydney, o nosotros también tenemos un grupo que se llama YuraAustralia y siempre es que nos enteramos alguien de trabajo, siempre solemos postear para que se entren todos los estudiantes. O sea, es mover... Vale, nos dicen aquí una pregunta curiosa en el chat, siempre me hace gracias. Sí. El acento australiano es... es fácil de entender. No. Bueno, depende de cómo... No, Iván. Es que casualmente mi pareja y yo vivíamos con... con cinco australianos más, más o menos, en la casa. Y... Hi, mate. Hi, mate. How are you doing, mate? Todo el acento ese... ya al final, bueno, el primer día no entienden ni a la semana y la verdad que te cuesta, te cuesta bastante y aparte que crean sus propias palabras y... pero lo bueno de todo esto es que si consigues entenderles, que al final lo consigues, ya puedes entender todo lo que quieras. Todo. La verdad que si una vez pasas esa prueba ya puedes decirte donde sea que ya lo vas a entender todo. Sí, sí. Claro. No, la verdad que es cierto que tiene un acento muy peculiar, pero bueno, es hacerte al oído. El primer día no vas a pillar ni una, pero luego a la semana pues obviamente ya vas a entenderlo. Mucha gente nos pregunta también, oye, en los cursos, ¿cómo es el inglés australiano? Bueno, no os preocupéis que en el curso de inglés, el inglés es el británico, o sea, vosotros os van a enseñar el inglés legítimo, ¿sabes? Obviamente siempre, pero también forma parte de su cultura, ¿no? Siempre te enseñan un poco pues las palabras que usan ellos, ¿no? El slang, siempre vas a aprender, pero bueno, ya que estás en Australia, también os voy a aprender un poco de su slang. Pero chicos, no os preocupéis que... No, 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 no. Lo vais a coger. Vale. Y... Vale. Súper importante, ¿vale? Sabéis que, bueno, una de las cosas que tiene su YouTube es el tema del colaborador, ¿vale? Bueno, la figura del colaborador es siempre un estudiante que ha estado... Lleva como mínimo un año, dos años y viene a la ciudad donde vais a ir. Y lo bueno que tengo es que se conoce la ciudad perfectamente y sobre todo que ha pasado por donde estáis vosotros, ¿vale? Porque llegar a un país donde no conoces a nadie, no tienes ni idea de nada, algunos de vosotros habláis el inglés flojo y tener una persona que te ayude a realizar los primeros trámites, la verdad que es una ayuda muy grande, ¿vale? Lo que hacen los colaboradores, nosotros los listeners, os ponemos en contacto un mes antes con ellos y os ayuda a llegar, os ayuda a organizar la llegada. Pues cómo llegar desde el aeropuerto a la ciudad, os recomiendo hostales cada ciudad donde podéis quedaros la primera semana y a partir de ahí empezar a buscar alojamiento. Y os acompaña al banco también a abriros la cuenta, comprar la tarjeta SIM y tal, ¿vale? Entonces, con el colaborador quedáis el primero o el segundo día después de llegar. Y luego, bueno, normalmente si tenéis algún problema se lo podéis preguntar al colaborador o siempre os avisa de las actividades que hacemos en Australia y tal. Bueno, luego también os orienta en la búsqueda de alojamiento y trabajo. Es muy importante decir que no os garantizan nada, ¿vale? Porque mucha gente lo confunde con que le van a dar una casa o un trabajo. Nosotros no somos de agencia ni de acomodación ni de empleo, ¿vale? Pero sí que es cierto que teniendo una persona que te diga, mira, tienes que buscar en estas webs, o como decía Iván en el gantry o en estas webs, buscar alojamiento o esta zona es mejor para revivir que la otra. Pues la verdad es que siempre viene. La colaboradora en mi caso fue Yolanda, que de aquí le mando un saludo. Y para mí, obviamente, es como un accesorio, es un salvavidas que a lo mejor... Es como una amiga también, ¿no? En mi caso, que fue femenina, que le pide cualquier consejito, te lo da. Y aparte, yo el día después de llegar, pues yo estaba completamente solo, yo no tenía amistades allí. Y la verdad es que allí cualquier cosa, si estás solo, se valora. Y para mí Yolanda, pues fue mi apoyo. Y al día siguiente ya tenía la tarjeta bancaria y el número de teléfono australiano, porque yo también no tenía ni wifi, ni internet, ni nada. Y eso me ayudó muchísimo, infinito. Sí, la verdad que viene genial. Y mucha gente... Bueno, tú no sé cuándo llegarías, pero la gente que a lo mejor llega a las 6 de la mañana, si el colaborador por curro ese día puede quedar, pues igual por la tarde ya tiene la cuenta bancaria y el móvil y todo lo que tú comentabas. Claro, claro. Yo en mi caso llegué a las 12 de la noche y llegué directo al hostal a dormir y ya fue hasta el día siguiente cuando pude contactar con Yolanda en este caso. Genial. Pues sí, mira, me preguntan para ti algo interesante. Elena Piero dice, para pagar el alojo suelen ser como en España, contrato de 6 meses. Mira, en Australia funciona todo en casa. Normalmente vas a tener que pagar como dos semanas de fianza por adelantado y luego el post se hace semanalmente o cada dos semanas. No hay contratos tan largos. Normalmente si tú... ¿Qué te dicen por ahí? Me han preguntado que cómo son los australianos y le he puesto que es muy guapo. Qué bueno. Os comento eso, ¿vale? Que siempre cada dos semanas... Y mucha gente nos pregunta también si es recomendable buscar alojamiento desde España. Yo siempre digo que no, ¿vale? Primera, porque normalmente tendrás que ver con quién vas a vivir y también ver cómo es la casa porque las fotos que tú vas a hacer de llegar a Australia y que no se parezcan en nada. Y también normalmente te pedirán que des dinero por adelantado. Y claro, yo no me fiaría y no daría dinero en España por adelantado a ningún particular que yo no conozca. Entonces, como os digo también, esto funciona muy al día. O sea, es puerta a puerta. A lo mejor sale un anuncio en el periódico de una habitación y al día siguiente tienen 10 personas visitándola y el que más le gusta el casero, ese se queda. Funciona así más o menos, ¿no, Iván? Sí, sí, sí. Lo has descrito a la perfección. Yo también antes de ir estaba preocupado por el alojamiento y demás, pero allí las cosas son tan volátiles, son tan dinámicas, son tan rápidas que allí tienes que estar pegado a las aplicaciones. A mí, en este caso, Flatmates fue la aplicación que me ayudó. Me hice una cuenta premium también porque quieras que no, eso te ayuda a poder contactar con las propiedades. Y una vez que ya me la abrí, me encontré la casa muy, muy rápido. En apenas dos días así encontré lo que yo estaba buscando. Obviamente cada uno ya tiene que ver la renta que está dispuesto a pagar y la ubicación, obviamente. Hombre, en tu caso, tú fuiste un caso especial porque tú la verdad que fuiste genial. Tú te pillaste una casa para ti. Claro, claro. Sí, sí. Mis filtros eran también, mis filtros eran, como vi con mi pareja también, buscaba de couples, de pareja. Y obviamente buscaba, pues, un poquito más de privacidad. Quería el baño privado también. Y bueno, viendo los precios, algunos se disparaban, pero si buscabas bien y a lo mejor te metías un poquito más al interior, pues la verdad que los precios, eso también es un buen consejo, que si os vais un poquito más para adentro, que no estáis en la costa, que aparte de ser, entre comillas, más australiano, conoces más australianos, pues es más barato la vida allí, porque no todo el mundo quiere vivir más adentro. Pero en mi caso, la verdad que fue una experiencia, gracias a eso, fue única. Claro. Pues sí, Iván, lo hiciste muy bien, la verdad. Sí. Yo recuerdo que me enviasteis las fotos de la casa. Sí, sí. Sí, de hecho, lo hicimos con una Real Estate, con una inmobiliaria, y seguimos los pasos que son más formales, obviamente. Tienes que firmar todo. Y bueno, en mi caso también tuve que justificar mis ahorros, perdona. Claro. Pero bueno, tampoco son muy estrictos con eso, la verdad que con que le enseñes el móvil y tengas unos cuantos ahorrillos ya es suficiente. No se le pusieron demasiado, no querían demasiado. Porque a ellos, por ejemplo, los españoles les gustábamos, o sea, a mí me dijo, yo con los españoles encantado, y prácticamente fue sin mirar nada, me dejó entrar a la casa. Genial, tuviste suerte. Sí, sí, sí. Perfecto. Vale, pues vamos a hablar sobre los costes, ¿vale? Para, bueno, el dinero que necesitamos para ir a Australia. Bueno, como sabéis, el tema de la inversión inicial es bastante grande, porque hay que pagar también el tema de los cursos, ¿vale? Entonces, básicamente sería el elizado de estudiante, que son 550, pruebas médicas, que normalmente ya no las piden, y los billetes. Como comentábamos antes, pueden salir un billete de ida por 700, pero si lo contratáis por menor ante la acción, a lo mejor puede costar más de 1000 euros, ¿vale? Y luego el coste de los cursos, ¿vale? Normalmente cuando se contratan tres meses de curso, se paga por adelantado, si contratáis más tiempo ya se puede pagar accionado, ¿vale? Y luego el coste de habitación. Chicos, hay que decir que estos costes son bastante relativos a la ciudad, ¿vale? Sí. Una habitación individual, ¿tú qué pagabas en la tuya, Iván? Bueno, o los que sabéis en la tuya, ¿qué se pagaban? Claro, yo vivía con mi pareja y los dos pagábamos 105 dólares, o sea, 210 dólares a la semana con todo incluido, con internet y con el baño privado, o sea, solo compartíamos pues el living room y la kitchen, vamos, nada más. Está genial, está genial. Está muy bien de precio. Por ejemplo, viviendo en Byron Bay, pagado 180 por habitación. Era una casa pequeña, vivíamos dos chicas, vivíamos otro jardín delante de la playa, muy bien, pero sí que es cierto que si os vais a ciudades como Sydney, por ejemplo, la liquidez es mucho más cara, o sea, por 180 probablemente no encontréis una habitación individual, tendría que ser compartida. Si os vais a la individual ya serían 250 mínimo y de ahí para arriba. También depende mucho de la zona, ¿vale? Depende de dónde viváis, es como si tú alejas un poco del centro, siempre, siempre, como en todas las ciudades del mundo, el alquiler va a ser más barato, ¿vale? Luego comida, también es muy relativo, ¿vale? Y depende mucho de lo que comamos cada uno y de los vicios también. Hay que decir que, por ejemplo, el alcohol y el tabaco en Australia son carísimos. Un paquete te cuesta 25 dólares y el alcohol también es caro. Pero, bueno, en cuanto a la comida, siempre hay trupillos como en todos los sitios, este supermercado barato. Exactamente. Yo, Laura, en mi caso, yo llegué la primera semana y más o menos con los precios son diferentes y yo fui al Woolworth, que es una de las cadenas más populares allí, junto con Colts. Y la verdad que en Woolworth, por ejemplo, se nota mucho, la calidad es muy buena, pero también el precio es más elevado. Y luego, pues, encontré Aldi, el Aldi, no sé si lo conocéis, Aldi, y ahí está a mitad de precio todo, está super bien, la calidad un poquito inferior, pero te ahorras la mitad de la sexta semanal, o sea, literalmente. Sí, es cierto que los precios hay mucha diferencia. También es cierto que en el Aldi, por lo menos en el de Byron, no había de todo, había cosas que no tenía, tenías que ir al Woolworth, al Woolworth. Exacto, sí. Pero, ¿sabes qué pasa también? Que a mí muchas veces me preguntan, oye, y en Australia la vida es tan cara, y en realidad, cuando llegamos de España y vemos los precios, la primera impresión es que es muy caro, porque, a ver, una cosa que cuesta 7 dólares, en verdad son 3 euros. Sí, 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 sí. El cambio de euros es mucho. Y también cuando tú estás en Australia y te das cuenta de lo que cobra la hora y de lo que cuestan las cosas, al final yo creo que en España incluso hay cosas que son mucho más caras que allí. Correcto. Si comparas, una vez estás trabajando, porque 20 dólares la hora, o sea, en España 20 euros la hora, siguiendo mensaje, no cobra nadie. Yo, sinceramente, Laura, haciendo balance, pagaba poquísimo de alquiler, o sea, 105 dólares a la semana es poquísimo, no sé, 60 y poco euros o así. O sea, la multiplicas por 4 y es que no te sale nada, te sale 200 y poco, y al final, pues, todo también, la sexta de la compra semanal, en mi caso en el Aldi, al final no sé, pero a unos 500 y poco euros ya estaba viviendo bien, o sea, no tiene problema. O sea, que es un alquiler, una cosa que tampoco es para asustarse. Obviamente hay que seleccionar bien, pero, pero, muy bien. Vale, vamos a comentar un poquito, bueno, como veis, voy a poner la siguiente diapositiva, que a mí me encanta, la de las distancias. Bueno, si veis la dimensión, y hay la mitad de habitantes que España, o sea, un desierto, la mayor parte de las ciudades, y heavy la foto, ¿eh? ¿Me oís, chicos? Sí, yo sí te escucho, Laura. Vale, perfecto, pues, chicos, vamos a comentar las ciudades, ¿vale? Si quieres empezamos por Gold Coast, Iván. ¿Hola? Sí. A ver, bueno, empiezo contándolo yo. Bueno, como sabéis, Gold Coast está situada justo en la costa este, está justo un pelín abajo de Brisbane, lo sitúo por aquí, más o menos, donde está el punto rojo. Y, bueno, es típica ciudad, como digo yo, de vacaciones. Yo siempre la comparo con Benidorm. A mí me recuerda mucho el tema del centro, los rascacielos, pero también tiene muchísimos elementos de playa, que puedes estar en el centro, donde están las escuelas, que es el sitio más turístico, pero si quieres más tranquilidad te puedes ir hacia el sur, Miami o Barley Head, ¿no, Iván? Bueno, es increíble, sí, sí. A mí Barley Head, la verdad que fue el punto que me gustó. Yo concretamente vivía en Ashmore, que era como un suburbio cerca de Southport, era un poquito más al interior. Y tienes toda la costa, no sé cuántos kilómetros son de costa, pero es infinita la playa que hay. Y para la amante de las olas, ya lo reitero, que es increíble. Y, no sé, todo el turismo que hay es impresionante, la verdad. Y el Surfer Paradise es como el Miami de Australia, los edificios altísimos, los rascacielos, y tiene la playa justo enfrente. Los comercios, toda la vida nocturna se concentra ahí en Surfer Paradise también. Y es que es increíble, es increíble. Sí, que tienes dos opciones. O si te gusta la marcha puedes ir cerca de Southport, o si te gusta la tranquilidad, irte más hacia la zona donde tú vivías. Exactamente, sí, sí. Y luego ya también un poco el contraste de, no sé, a partir, digamos, de Broadbeach Beach, de Broadbeach, perdón, hasta Southport, así. Sí, es como más turístico y demás. Y luego ya te vas como para Barleje, Culangate y demás. Y se vuelve todo más salvaje, se vuelve todo más, digamos, australiano, más oci. Y es enamora el sitio. A mí me encanta. Sí. Y la verdad también que, bueno, cuando te vas hacia el interior también hay muchos parques naturales. Yo siempre recuerdo que los domingos a lo mejor nos vamos a pasar el día una cascada de picnic. O sea, hay sitios muy chulos también en el interior para visitar, que no solo la playa. Oye, ¿y el clima qué? Porque tú hiciste invierno. ¿Era muy duro el invierno? Claro, a mí particularmente me gustó más invierno, la verdad. A mí había, estaba todo más, había menos gente, obviamente. Y digamos que, por ejemplo, en este caso, para mí, como yo buscaba una vivienda un poquito mejor, obviamente hay menos gente y hay más oportunidades de vivienda. Así que, y el clima, pues ya te digo, súper cálido. O sea, súper cálido. A ver, que con esta chaquetita por la noche va muy bien. Y no sé, tampoco, allí como hay dos, digamos, dos temporadas, dos sesiones, tampoco se diferencia. No hay cuatro estaciones bien marcadas, sino es como verano y primavera. Pues yo, digamos, que fui en primavera y la verdad es que no se nota la diferencia. Está muy, muy bien. Sí, ya. Hacía más años que el otoño de allí yo también estaba y me acuerdo que hice un montón de días de sol, podía surfear sin ir en pleno prácticamente hasta junio. Que la verdad es que es agradable. Por la mañana no, pero a mediodía, a pleno sol. Nos preguntan por aquí, muy interesante, ¿qué tal la vida en Golcos del invierno? Ya lo hemos comentado. Sí. Bueno, como veis, hay muchas ventajas, pero también hay que decir que en Golcos hay el inconveniente de que, al ser un sitio tan turístico, la principal economía es la hostelería. Entonces, ¿qué pasa? Que la temporada empezaría en septiembre-octubre y acaba, yo creo que más o menos después de Semana Santa, ¿no? A mediados de marzo o así. Entonces, claro, la gente que a lo mejor llegáis a Golcos en abril-mayo, tenéis que tener en cuenta que es como llegar a un sitio como Benidorm en pleno noviembre. O sea, obviamente no hay la misma oferta laboral que tenéis si vais en plena temporada alta, que en España sería junio-mayo-junio y en Australia sería octubre o así, septiembre-octubre. ¿No, Iván? ¿Tú qué opinas? Exactamente. Cada uno, como ya dije al principio, tiene que poner la balanza y ponderar un poco lo que quiere. Y si buscas tranquilidad y buenos precios en todo, entre comillas, pues te vas en invierno. Obviamente el trabajo disminuye y en verano pues está todo más saturado, pero eso te da la garantía de que puedes encontrar trabajo más rápido. Es un poco lo que tú busques, más o menos. Y las olas en invierno son mejores, eso sí, ¿verdad? Ya, eso sí, tú lo habrás gozado por eso, porque en invierno habrás surfeado, obre, solo no, porque en Barley va mucha gente, pero sí que es cierto que en los meses turísticos de diciembre-enero, que aquí es julio y agosto, que es cuando los niños tienen vacaciones, está, hay muchísima gente. La verdad que hay veces que hay demasiada gente. Exactamente. Vale, luego vamos a hablar de Sydney y Melbourne. Bueno, como sabéis, Sydney, todo el mundo creemos que es la casa, no lo es, es Canberra, pero bueno, yo creo que es la ciudad más conocida de Australia, ¿no? Bueno, sabéis que tiene la icónica Opera House, el Harbour Bridge. En cuanto a ciudad, pues mucha oferta laboral, tanto en Sydney como en Melbourne, mucha oferta de ocio también, mucha oferta cultural. Que a lo mejor en Brisbane, esta oferta cultural no tenéis tanta, en Sydney hay más que hacer. Pero bueno, muchas escuelas también, trabajamos con muchísimas escuelas, tanto en el centro como en los barrios de playa, Maldi y Bondi, que bueno, ya os digo, Sydney tenéis el centro de la ciudad donde podríais vivir, pero luego también está Bondi Beach, una playa muy famosa, yo creo que la más conocida de toda Australia, donde también podéis vivir. Si os gusta la ciudad, pero soy más de playa, pues también está bien. O si no, Maldi Beach, que también es muy tranquila. Lo único que a Maldi, para desplazaros hasta el centro, tenéis que ir en barco, tenéis que coger un barco de 20 minutos. Entonces, la gente que quiere esquiar en Maldi, yo recomiendo que viva en Maldi, que intente trabajar en Maldi, porque si no, al final es un punto, no se coger cada vez el tren, o el barco. Bueno, inconvenientes es el tema de los costes de alquiler, ¿vale? Yo creo que, bueno, según nos cuentan los estudiantes, yo creo que es la ciudad de Australia donde el alquiler es más caro. Como os decía antes, una visión individual por menos de 80, no la vais a encontrar. También hay gente que tiene fuertes y encuentra algo individual por 180, pero bueno, no es lo común, ¿vale? Pero ya os digo, tampoco os quedéis con lo primero que encontréis. La cosa es buscar y buscar y si, aunque estéis en una habitación, si tenéis la opción de seguir buscando para encontrar algo más económico o más bien situado, nunca dejéis de buscar, ¿vale? Luego estaría Melbourne, ¿vale? Bueno, como sabéis, Melbourne es la capital de la cultura en Australia. Ha sido nombrada, no sé si ya 5 o 6 años, la mejor ciudad del mundo para vivir. En cuanto a transporte público es una pasada. El centro de la ciudad tiene transporte público gratuito con el tranvía. Luego tiene un montón de cosas para hacer. Hacen la Fórmula 1, las motos, el campeonato del GP, luego el Open Australia de tenis también, o sea, muchas escuelas también. Es ciudad del café, mucha cultura de bares, cafeterías, restaurantes, también. La verdad que todo el mundo que está en Melbourne es súper contento. El único inconveniente de Melbourne es el frío, porque casi como Iván nos ha comentado que en Gold Coast del invierno es muy suave, en Melbourne lo notáis y lo notas bien, hace frío. Y también es cierto que el tiempo es muy cambiante. Yo tengo una buena amiga que está allí y me dice que, bueno, la ventaja es que no pasa nada. Si un día sale mal tiempo, no pasa nada, porque como a medio del día seguramente va a cambiar totalmente, pues luego vas a tener mejor tiempo. Y bueno, en escuelas hay mucha variedad de escuelas, mucha oferta, entonces también está bien por esto. Laura, perdona que te interrumpa. Luego vamos a Brisbane, que está aquí arriba, donde hemos señalado antes. Bueno, Brisbane, la verdad que yo tengo dos compañeras que han estado allí, las colaboradoras de Brisbane, Carmen y Berta, y siempre nos cuentan que, bueno, es una ciudad que tiene la mitad de habitantes que Sydney y Melbourne, tiene dos millones, y es una ciudad también con clima subtrópico en Sydney, como Melbourne, sería más o menos como en Gold Coast. Y es muy tranquila, ¿vale? Es muy fácil para desplazarte en bici, las distancias no son largas, tiene un río y alrededor del río también tiene como mucho espacio verde para hacer actividades y tal. También hay muchas escuelas con las que trabajamos. Y sobre todo lo bueno que tiene también es que la oferta sería más de todo el año, no es tan estacional como podría ser en Gold Coast o en Byron Bay. Con lo cual Brisbane, a ver qué dicen del lado, no entero, no están hablando. Laura, que te quería comentar que, a ver quién fue, Juan, pregunta que el alquiler de la casa por la agencia, las fianzas te dan en la mano. ¿Me escuchas, Laura? Sí. Que yo en mi caso, sí, yo en mi caso alquilé, como ya había dicho antes, alquilé la casa mediante la agencia. Entonces, la fianza, yo hice una transferencia, una vez estando ahí en Australia, hice la transferencia y me la devolvieron con el mismo método, es decir, con la transferencia. Si alquilas la casa a través de un particular inmobiliaria, pues yo creo que igual que te la dan en metálico, se la dan tú en metálico y te la devuelven en metálico. Que además es importante eso, sí. Y de hecho, la fianza tarda, en mi caso me tardó dos o tres días en llegar, ¿vale?, a mi cuenta bancaria. Te la ingresan directamente a la del banco. Genial. ¿Vale? Perfecto, ¿alguna pregunta más que nos dejemos por ahí? A ver. A lo de mi pareja, que sí trabajó ahí. Pues mira, mi pareja tenía el inglés muy básico, digamos que de una escala del 1 al 10, tenía un 1,5. Y encontró trabajo, obviamente, trabajo más esporádico, pero allí sale todo así y ella estuvo limpiando casas también, digamos, dos veces por semana, no mucho más. Y eso era lo único que salía, la verdad, o de dishwasher o de cleaner. O sea, freando platos o limpiando casas. Debido a su nivel de inglés, obviamente, le limitó en ese aspecto, pero bueno, encontró cositas. Claro, si podría, mientras ir a hacer algo para ir tirando, al menos pagarte la habitación o los gastos, ¿sabes? Que al final también es... Sí. Vale, perfecto. Bueno, volvemos al tema de las ciudades. Como sabéis, hemos hablado de Sydney, Melbourne, Brisbane también. Y ahora vamos a comentar un poquito Perth, ¿vale? Perth está aquí, yo creo que es la ciudad más velada del mundo, aquí en la costa oeste. Y bueno, es la mitad de grande también, que es Sydney, Melbourne, tiene dos millones de habitantes. El clima es mediterráneo, como tenemos en el Mediterráneo más o menos, estaciones más marcadas también. El invierno no es muy frío tampoco como en Melbourne, no es tan frío como en Melbourne. Y es un... toda la gente que está allí nos dice que es una ciudad bastante tranquila, ¿vale? Sobre todo, pues, les gusta mucho a las parejas, que a lo mejor no... bueno, que tienen una vida más tranquila, no tienes tanto ambiente como tienes en Melbourne o en Sydney. Pero es una... Tiene mucha oferta laboral, con lo cual está muy... Bueno, es una buena opción. Y sobre todo también destacaría el tema de naturaleza del costa oeste. Yo tengo muchas ganas de hacerme un viaje por esta costa, porque en cuanto playas, coral... Tiene que ser increíble, tengo muchas ganas de ir. Entonces es un punto muy bueno también para hacerlo a trips hacia el norte, hacia el sur, que está Margaret River, también famoso por el sur y tal. Entonces, bueno, para los viajeros y con ganas de explorar y viajar, yo creo que es un buen sitio. Y luego, también tenemos alguna escuela en Adelaida, pero la verdad es que no tenemos colaborador, porque son muy pocos los estudiantes que vienen. Y lo mismo pasa en Hobart, en Tasmania. Vale, la verdad es que son ciudades... Es menos frecuentadas por los estudiantes. Si algún estudiante quiere, tenemos uno. Vale, y luego, bueno, en el norte tenéis Cairns, en los que también trabajamos con un par de escuelas. Y Cairns, bueno, clima tropical total, verano todo el año, un sitio también bastante turístico, ¿vale? La mayor parte... Y no es muy grande, Cairns, creo que tiene como unos 600.000 habitantes, si no me equivoco. No es una ciudad muy grande. Así que nada, chicos, ¿recomiendas Brisbane para estudiar y trabajar? Yo sí lo recomiendo, ¿vale? Sobre todo también por el coste, porque es cierto que es una ciudad en la que el coste de vida no es tan caro como es como Sydney, por ejemplo. ¿Vale? Los equipos de una habitación individual pueden ser por 80 a la semana, por 170, compartida y con menos. Vale, entonces, bueno, Iván, cositas que nos quieras contar, que no hayamos comentado, que quieras añadir. Sí, pues, uno de los usuarios preguntaba que si tuve algún problema destacable. Y bueno, yo en mi caso me compré un coche a la primera semana, más o menos. Me compré un Ford, un Ford Fiesta, más o menos, a esa más festiva. Yo nunca había visto el modelo. No sé si es triste en otro país, pero el Ford Fiesta tenía 150.000 kilómetros aproximadamente. Y bueno, pagué unos 1.700 dólares. Me salió bastante baratito, la verdad. Sí, sí, me salió muy barato. Y bueno, el problema que tuve un poco fue al venderlo, porque ahí en Australia para poder vender vehículos necesitas sacarle el Route Worthy, que en España sería como la ITV aproximadamente, que es como, digamos que certifica que el vehículo está en condiciones de circular por la vía. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me lo habían vendido el coche con... Yo, obviamente, yo llego allí y yo no sé nada. Por eso hay que tener cuidado también un poquito, hay que desconfiar un poquito. Y yo llego y compré el coche con la luna delantera. El cristal tenía como si una piedra le hubiese saltado el cristal. Y tenía como una pequeña abolladura ahí, un pequeño rayón. Entonces, ¿qué pasa? Que a la hora de venderlo, pues, me pusieron problemas con el Route Worthy, porque tenía que reparar todo el cristal. Pero bueno, al final, hablando y hablando y comiéndome la cabeza, pues, lo solucioné y salió bien la cosa. Pero, con eso, que hay que tener también un poco cuidado, que listos hay en todos lados y en Australia también. Sí, pero oye, ¿tuviste que cambiar el cristal al final o no? Al final no lo cambié, pero porque tuve que hacerme todo oscuro. No creo, no creo. Que también existe y entonces al final... Y que si van, escóratelo para ti. No, no, no. Lo reparé, lo reparé. No, pero... Bueno, bueno. No, pero es cierto lo que tú comentas. O sea, ya veréis que en Australia es muy frecuente comprar... Por aquí preguntaban un coche de segunda mano si sería a lo mejor quinta o sexta mano. El mío, que lo compré yo, tenía unos 250.000 kilómetros y súper guapo con el maletero así, guagón. De estos que puedes meter las tablas y colchón y todo. Y yo pagué 1.500 dólares, pagué en su día. O sea, súper bien. Son muy baratos. Es un coche que hay que tener suerte también. O sea, puede salirte bien el coche y durarte un par de años o puede que le tengas que hacer una reparación. Pero por lo que dice Iván, para asegurarte de todo, siempre es mejor al principio llevarlo a un taller de confianza o que alguien te recomienda. Y aunque tengas que pagar... 50 dólares por una inspección, pero pagarlos y comprar... Sobre todo, Laura, también comentar que como a ti el vehículo te lo venden con el Routeworthy, si tú tienes un problema en el plazo, no sé exactamente los días, pero aproximadamente dos semanas, si se te rompe el coche en dos semanas, pues tú vas al mecánico que ha expedido el Routeworthy y pues no sé qué solución te daría, pero en teoría puedes reclamar un poco los daños. Si son visibles, los puedes reparar. Y si tienes algún problema de motor, grave. ¿Vale? Estás un poquito protegido en ese aspecto. Pues sí, Iván, gracias. Sí, es interesante. Nada, nada. Vale, a ver, nos preguntan por aquí si te vale el carnet de conducir de España para Australia. Mira, recomendamos siempre sacarse el carnet internacional de conducir, ¿vale? En España y simplemente vas con tu carnet actual, creo que un par de fotos y tu DNI y por 10 euros o 12 euros te hacen un carnet internacional que te dura un año. Entonces, bueno, vale la pena. Vale, hacer el carnet internacional. A ver, Laura, Elena nos pregunta el transporte público. Yo la verdad que el transporte público, como ya le he dicho, me compré el coche, pero bueno, se usa mucho el tranvía en Gold Coast. Y es un poquito, a ver, depende. También el tema de las tarjetas de estudiantes, han ido cambiando las cosas, pero hacían descuentos por ser estudiante y demás. Ahora no sé cómo están las cosas. Sí es verdad que no sale tan barato, la verdad, no sale demasiado barato. Pero bueno, es un medio muy asequible para transportarte por toda la Gold Coast. También hay autobuses, como en todos los sitios, que también están más o menos asequibles. Y lo que más se usa allí es la bicicleta y por todos los sitios hay bicicletas. Y es el medio más usado, diría yo, en Gold Coast. Sin duda. Sí, porque en Gold Coast también la mayor parte es todo plano, ¿no? La gente va mucho en bici por arriba o para abajo. Sí, sí. Sí, igual que... Allí hay muchos bici. Sí, sí, sí. Sí, yo la verdad que vivo en Byron Bay y en verdad allí no hay, es un pueblo muy pequeñito, no hay, creo que hay un autobús, pero yo siempre he ido en bici también. Pero luego en las ciudades grandes, me parece que en Sydney, a partir de X viajes a la semana, los otros ya son gratuitos, pero bueno, yo creo que tenéis que contar como unos 30 dólares mínimo a la semana. Normalmente en las ciudades, tanto Sydney como Melbourne, te compras una tarjeta que te sirve para el tramvía, te sirve para el bus y tal, y bueno, como cualquier ciudad española diría yo también. Blablacar, dice Elena Prieto. Blablacar, en verdad, yo creo que no hay, ¿no? No, no hay. Blablacar no hay. No, pero sí que es muy típico, la voz que comentaba antes Iván, el Gantry, poner en plan, yo mañana voy a viajar desde Sydney a Brisbane y coche. Eso sí. Bueno, mucha gente lo anuncia. Entonces, al final, por un lado o por el otro, siempre se puede hacer. Mira, una pregunta interesante también, Laura, de los australianos también a los latinos. A ver, en general, a ver, yo quiero apuntar que discriminación hay en todos los sitios y también Australia las hay, obviamente, pero ya no solo a latinos, sino también puede ser asiático, no sé por qué, porque la gente es ignorante y los australianos a veces pueden serlo, pero bueno, no es un problema, digamos, global y mucho menos, es un problema específico, pero que te puedes encontrar casos de, porque yo los conozco y lo he vivido un poco, que a veces a lo mejor puedes encontrarte unas miradas raras y demás, pero yo personalmente no he sufrido nada, sí conozco compañeros que han sufrido un poco de discriminación, pero nada, nada grave, nada en el otro mundo, cosas que pasan en todos los países, imagino. Sí, yo opino igual que tú, Iván, o sea, pasa en todos los sitios, pero sí que es cierto que yo entro en todos los trabajos que he hecho de hostelería, generalmente la gente me ha tratado muy bien, siempre me han pedido todo por favor y gracias, que son cosas que a lo mejor otra gente lo da por hecho y bueno, ya no estás dejando de hacer tu trabajo y te lo agradecen, ¿sabes? No sé. A ver, una pregunta para mí, sí, sí, desde que llegaste te sentiste cómodo, una vida tranquila, yo desde el primer día la verdad me sentí cómodo, todo en Australia sale muy rodado, obviamente tienes que ponerle empeño, yo soy una persona timidita, la verdad que soy tímida y un poquito introvertido, pero ahí tienes que nada más que pisas, digamos que es una vida nueva, es tu oportunidad de vivir una experiencia totalmente nueva, que nadie te va a juzgar, estás tú solo, o sea, te enfrentas a ti mismo, así que para mí fue un reto completamente el hacer todo que aquí a lo mejor en España no hago, abrir una cuenta bancaria, comprarme el coche, arreglar todo yo solo, encima en inglés, la verdad que es un reto, que no siempre estás cómodo, a veces puedes estar un poquito incómodo, pero esa incomodidad es la que te hace aprender, ¿no? de todo, así que, no sé, que tenéis que ir para allá. El saber el programa de confort, ¿no? El saber darte por ti mismo. Sí, exactamente, exactamente, que no todo es fácil, obviamente, es como todo, que puede llegar momentos que te agobias, también como el idioma en inglés, que es otra herramienta que nuestro cerebro no está acostumbrado a usar y puede llegar a colapsarte un poco, que a veces necesitas hablar el español o el idioma nativo que tengas, pero bueno, es esa incomodidad, repito, que te hace evolucionar y aprender el idioma en este caso. Qué bien, Iván, la verdad que estoy totalmente de acuerdo con lo que has dicho. Todas las razones. A ver, ¿qué más tenemos, Laura? Pues sí, nada, ya nos vamos despidiendo, simplemente comentaros que, como sabéis, es YouTube, nosotros a los estudiantes no cobramos absolutamente nada, ¿vale? Os ayudamos gratuitamente, ¿por qué? Porque somos como representantes de las escuelas, entonces las escuelas son las que nos comisionan. Llevamos muchos estudiantes, entonces recibimos un dinero de las escuelas, que no es que vivamos, ojalá, ¿no? Pero no es el caso, ¿vale? Tenemos ciudades en todas las ciudades más importantes de Australia, como hemos comentado. No tenemos oficina física, pero todos los trámites los hacemos online, estamos conectados casi que 24 horas por WhatsApp, Skype, e-mail, entonces, bueno, hace también que los trámites sean mucho más, muchas veces más rápido que ir a algún sitio personalmente. Y sobre todo que toda la gente que trabajamos en Osi YouTube, hemos sido estudiantes en Australia, entonces la verdad que, claro, yo cuando, pues, siempre cuento mi experiencia, he hecho cursos de inglés, he hecho algún curso BED, he pedido una work and hold, y entonces sabemos muchas veces lo que os contamos, ¿vale? Y también, pues, siempre tenemos un contacto muy estrecho con los estudiantes en Australia, que nos van contando la experiencia, entonces creo que eso también es importante, chicos. Entonces, nada, que Iván, darte muchísimas las gracias, muchas, muchas gracias por ayudarnos en la charla. No, no, el placer ha sido mío y os lo agradezco de verdad el poder hablar con sinceridad, que hoy en día se echa de menos, y agradecer a toda la gente que ha estado aquí, que si he sido de ayuda, que ha sido un placer, y que no se lo piensen tanto, que el dinero, bueno, el dinero es dinero, pero la experiencia se te queda aquí en la cabeza para toda la vida y en el corazón, que es lo más importante. Así que no lo piensen. Qué bien, Iván. Muchísimas gracias. Bueno, nos están aquí diciendo que una ronda de preguntas finales. Venga, vamos. A ver qué más nos dicen por aquí, algo interesante. A ver. Había comentado alguien sobre Browns, Iván. Exactamente. A eso me iba a referir, yo estudié en la escuela Browns, que la verdad que tiene bastante prestigio ahí en la zona de Southport, yo creo que es una de las mejores, no sé si es un atrevimiento mío, pero sí, la verdad que se nota, son un poco estrictos, pero bueno, es que ya digo, depende de lo que queráis, yo en mi caso quería aprender inglés, eran mis metas, y a mí ahí te atienden, o sea, te apuntan toda la asistencia, y tienes que ser estricto, porque como pasas de un 80% de esa asistencia, pues ya llamarían a inmigración y te podrían deportar. Entonces son muy estrictos con eso, y se aprende mucho inglés, o sea, 100% recomendable Browns, por mi parte. Sí, exacto. Como dice Iván, o sea, uno de los requisitos del visado estudiante es ir a clase. No vale la pena sacar de un visado estudiante y no ir a clase, primera, porque te van a reportar a inmigración y te van a echar del país, y segunda, porque habéis pagado muchísimo dinero por las clases y no vale la pena. Vale. Sí, ¿qué más? Me preguntan por aquí. ¿Cuánto es el curso? Bueno, el curso ya sabéis que depende de la escuela, pero normalmente a lo mejor tres meses de curso puede salir de entre 2.500 euros, 3.000 euros, ¿vale? Incluyendo todas las semanas de curso, matrícula y tal. Pero bueno, esto mejor que lo habléis con cada uno de vuestra gente, si contactáis con os en YouTube, y os lo explicaremos mejor, depende de la ciudad, de la escuela, del tipo de curso. Por ahí preguntaban también si Iván se había sacado el Advance. En tu caso no hiciste curso preparatorio, era inglés general, ¿verdad? Sí, el mío era general inglés, así que en teoría el certificado no me sirve para nada, pero bueno, que sé hablar inglés y sé escribir inglés, que es lo que yo buscaba, o sea, yo no buscaba ningún título específico, yo quería aprender inglés a como sea, y así ha sido. Sí, sí, es cierto, hay gente que por trabajo no necesitas el título de inglés, entonces a lo mejor no te merece la pena, bueno, el sacarte un título, puedes hacer un general inglés tranquilamente. Luego gente que a lo mejor por oposiciones o tal, sí que tiene que tener un título por otros visados, entonces ya sí que es interesante. Exactamente. Vale, pero... A ver por aquí... ¿La zona más recomendable en Golco? Bueno, eso es un poco subjetivo, la verdad. Yo, a ver, yo es que recomiendo visitar cada una de las playas de Golco, yo en mi caso frecuentaba mucho el Speed, que era, no sé cómo explicarlo, pero bueno, es una de las zonas donde más olitas había, porque más, digamos que la roca, el arenita y tal, fomentaba más el oleaje, y yo siempre estaba ahí, porque tampoco había demasiada gente que lo conociera, y para mí fue un lugar muy mágico, donde estaba yo solo y mi tabla muchas veces. Y en cuanto a las fiestas también que aquí comentan, pues el Speed está justo en Southport, pero a la punta más justo cuando va a chocar con el Stradirock, que también es el río de... es muy curioso porque hay un río de tiburones, entre comillas, que también muchos surferos cruzan ese río, que va desde el Speed hasta el Stradirock, y bueno, también puedes pagar, que yo pagué, no sé si fueron 3 dólares, y un barquito te recoge, y te lo cruza, para que no te muera un tiburón o lo que sea, y una vez allí es una locura, porque están todos los surfistas, que no son muchos, porque allí tienen que ir nadando con el barco, y hay una ola espectacular, o sea, ese sitio lo recomiendo 100%. Es heavy, ¿no? Sí, sí, es heavy, es heavy. Pero los tiburones no sé yo. No, a ver, son tiburones chiquititos que no mueren, en teoría, yo soy cagado, yo soy un cagado con los tiburones, y ahora sí estuve todos los días tirándome la playa, o sea, en Gold Coast aprovecho y digo que no se han registrado ataques en los últimos 50 años por lo menos, y ninguno ha sido mortal. De hecho, hay un helicóptero que, no sé, pero recorrerá un montón de estados y está todo el rato vigilando que haya alguna criatura sospechosa, un tiburón, lo que sea, y en el momento que vea algo, pues todo el mundo fuera. O sea, que en Gold Coast no hay peligro, yo lo puedo asegurar, vamos, seguro. Bueno, sí, chicos, bueno, pues nada, yo creo que ya nos vamos despidiendo. Como sabéis, hacemos charlas cada mes, así que seguro que nos vemos en la próxima. Y nada, Iván, que muchísimas gracias otra vez por todo, por tu ayuda. Nada, nada. Y que te sea leve la vuelta. Sí, sí, muchas gracias. Con la Navidad y todo, estarás distraído. Muchas gracias, que paséis felices Navidad y, bueno, que ya nos ponemos seguro, dentro de poco. Igual. Bueno. Sí, seguro. Venga, y a vosotros, gracias a todos también por estar con nosotros y ya sabéis que cualquier cosa escribirá hello.com, que os ha escrito María antes. Y nada, nos vemos en Australia. Muy bien, nos vemos en Australia. Chao. 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 Chao.